Bueno, ya vamos, ya vamos ¿Quién es el patrón? Eh, que le ha visto el malo Eh, 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 chicos, chicos, eh, chicos, segundo palo, segundo palo Eh, mirá a andar, mirá a andar, segundo palo, segundo palo ¡Bravo, ya, 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 ya Está sangrando, Xavi, de la nariz. Xavi, que está sangrando. Xavi, que está sangrando.